La hierba del manso es una planta medicinal muy conocida que cuenta con una gran variedad de propiedades y beneficios increíbles para el organismo. Se usa como remedio antiinflamatorio, astringente, regulador del sistema digestivo, espectorante, antiséptico, diurético y antitoxinas. También la medicina herbolaria la emplea para tratar algunos tipos de cáncer, esófago y piel. Diana Navarrete Carrió, la científica del Centro de Biotecnología Genómica del IPN, trabaja en validar el conocimiento etnobotánico por medio de experimentos y pruebas irrefutables del laboratorio. En efecto, la investigadora ha encontrado metabolitos con actividad anticancerígena en la planta del manso. Incluso, a través de experimentos, comprobó que la mayor concentración de metabolitos secundarios compuestos con actividad biológica se ubican en la raíz y no en las hojas de la planta. Precisamente, en la raíz se encontró el compuesto santorrizol con gran actividad biológica anticancerígena. Por medio de un análisis químico, se corroboró que el compuesto santorrizol posee actividad psicotóxica contra las células Kappa, precursoras de células tumorales. El siguiente paso del proyecto consistirá en realizar la síntesis química de los compuestos encontrados en la hierba del manso con el propósito de lograr biofármacos dirigidos contra el cáncer de esófago o de piel con el mínimo de efectos secundarios en el ser humano.